Contarles que el Congreso de la República, dentro de su agenda legislativa, viene adelantando una serie de foros territoriales a nivel nacional. El próximo foro territorial se va a adelantar en la ciudad de Barranca Bermeja el próximo 23 de febrero. La invitación la hace directamente el presidente del Congreso, el doctor Juan Diego Gómez. Vamos a estar en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre, que queda en el cuarto piso, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Este foro tiene por nombre Río Magdalena y Retos de la Región. Bueno, nos van a estar acompañando importantes personalidades. Van a estar representantes del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Defensa. Va a estar el director de Cor Magdalena, el director nacional de la Unidad de Víctimas. De igual manera, van a estar representantes de la Comisión de Regulación CREC. Dentro de los temas que se quieren tratar, está uno, el que tiene que ver con la problemática, en el manejo del tema ambiental. El otro tema tiene que ver con la seguridad en la región, con la situación de las víctimas del conflicto. Un tema importante, el del Río Magdalena. Y es que el Río Magdalena y su reactivación siempre van a ser temas de importancia, digamos, a nivel nacional. ¿Por qué? Pues por lo que significa en materia de economía, en materia de competitividad, por lo que representa como transporte multimodal. Y de igual manera, los retos, como es la navegabilidad, como es, digamos, bueno, los diferentes temas que nos tocan, como dolientes del Río Magdalena, la contaminación.